Hola, buenas noches. En estos momentos declaramos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus hogares y también en todos los muchachos que estamos aquí en este estudio preparando nuestro programa para el día de hoy esperando que como siempre sea del agrado de todos ustedes. Buenas noches. ¡Claro que sí! Nosotros seguimos contentos de llevarle alegría a través de Telemicro, Telemicro Internacional. Esto es, ¡A reír con Miguel y Reimo! Queremos decirle a nuestro público que en breves minutos estaremos ahí en el malecón, en el aniversario de Telemicro, pero eso es hoy. Pero el sábado 30 estaremos en el Country Club de Jarabacoa con un show súper especial para todos los padres. Así que esperamos que nos apoyen toda la persona de Jarabacoa. Le llevamos un show súper especial sábado 30, Día de los Padres. Y el 15 estaremos antes en La Romana. El día 15 estaremos en el Catalina Golden Suite de La Romana. Así es que todas las personas que nos esperen, que allá pues nos la desquitaremos. Y para hoy les tenemos este contenido. Esta noche a reír con Miguel y Reimo sigue indetenible. ¡Beneción, especiales! ¡Beneción, especiales! ¡Ancho! ¡Cujones! ¡Cujones! Y el chupi chupi de las mujeres está en el teatro haciendo de las suyas. ¡Aquí está el niño lindo de los dentistas! Sefraín está más gustoso que nunca. ¡Vivimos sí! ¡Vivimos sí! ¡Sí! También regresa la abuela más traviesa del mundo. ¡Cuenta conmigo cuando tú te encuentras un hijo! ¡Muchacha, pero tú no vas a dejar dormir así, hombre! Es el momento de disfrutar del mejor humor. ¡A reír con Miguel y Reimo a continuación! ¡Escúchame bien, por favor! ¡Acétame esa versión! El tipo del FMI creía que yo era J-Bone. Como tiene cuarto, dueño del FMI, que era una morena para sentirse muy feliz. ¡A ver, chá, ya me gusta! ¡A ver, chá, ya me gusta! ¡Aquí está el niñolito de los dentistas! ¡Escúchame bien, el de la sonrisa de satisfacción! ¡El de los dientes blanquitos! ¡Eh, Don Chichi, ese carajo es mejor que todos estos tigres que están aquí! ¡Tiendo yo a Ramón y saco eso de los sábados y se los doy a Don Chichi! ¡Eh! ¡Eh, Don Chichi! ¡Eh! ¡Eh! Yo lo he visto empatrando, ese hueso, ese hueso, el del muñeco Don Chichi. Yo voto apatrando y le doy el programa a Don Chichi. Señores, deben ponerle un esto a la calumnia. Yo voy a legislar en el Congreso. ¿A qué? A legislar, porque ahí se hace cualquier cosa. El Congreso está ahí para cualquier cosa, que le convenga a uno. Yo voy a mandar una carta para ver si le ponen un esto a la calumnia. Porque yo me encontré con Ito Wilson, no, que estaba regando botellones de agua y no me dio uno. Dice, porque soy yo que le está asonsacando a la gente del Partido Reformista para llevárselo para el PLD. Pero, pues, Dios, ¿y dónde es que vamos a llegar aquí con la calumnia? Y yo tengo esa poteta para asonsacar a gente del Reformista y llevárselo para el PLD. Me inscribiría yo. Y no tengo que estar cargando las tres gentes que tienen el Partido Reformista. Son tres. Contado con lo de ellos y cuando voy a ir a ver, sobra de ellos. Entonces, ¿cómo yo voy a estar asonsacando personas para llevárselo para llevárselo para el PLD? Señores, ya no podemos... Yo me voy de este país, no... Mira quién es amable. ¿Aló? ¿Amable? Mira, no te pongas de loco viejo. Danilo necesita un vice, ¿eh, mamá? ¿Tú te ha ido? Cuando regresemos de esta pausa, la abuela más traviesa del mundo. Mamá, cuenta conmigo cuando tú te encuentras, hijo.